Bienvenidos a este canal informativo Noticias Alia. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia utilizó drones iraníes por primera vez en la línea del frente del sur de Ucrania. Las tropas de Putin los enviaban a arremeter la infraestructura civil, pero ahora le sumaron otras misiones. Según las autoridades de Mikulayv, los invasores sufren escasez de proyectiles. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe de la Administración Militar Regional de Mikulayv afirmó este lunes en televisión que las tropas rusas utilizaron por primera vez drones Kamisake de fabricación iraní en la línea del frente en el sur de Ucrania y no solo contra la infraestructura civil. Hoy se han producido dos arremetidas con drones Shahid sobre el pueblo. Este es el primer uso en la línea del frente, no las arremetidas a la infraestructura civil por parte de los rusos. Al parecer decidieron que no pueden llegar a ninguna parte y empezaron a utilizarlos a lo largo de la línea del frente, dijo Kim en declaraciones recogidas por la agencia Unian. En tanto, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que algunas reservas de proyectiles están casi agotadas, pero que el terror con el uso de Chechets puede durar realmente mucho tiempo. En una entrevista indicó que Rusia ha encargado alrededor de 1.700 drones de todo tipo y precisó que aún tienen que ser fabricados. Indicó que cada entrega es de unas 300 unidades y que actualmente los rusos están utilizando el segundo lote. Agregó que hasta el pasado día 22 las fuerzas rusas han utilizado unos 330, de los cuales 222, aproximadamente el 70%, fueron derribados. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los miembros occidentales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenaron el uso por Rusia de drones de fabricación iraní en ataques contra civiles e infraestructuras. Rusia e Irán niegan que los drones sean iraníes. Sin embargo, el Reino Unido, Francia y Alemania han pedido una investigación de la ONU. Existe una importante documentación disponible públicamente que incluye fotografías y vídeos de estos vehículos aéreos no tripulados utilizados contra Ucrania. La ONU debe investigar cualquier violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y no debemos permitir que ni Rusia ni otros impidan o amenacen a la ONU en el cumplimiento de las responsabilidades de su mandato. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró el viernes que no solo no ha visto pruebas de que Rusia esté interesada en poner fin a su agresión a Ucrania, sino que comprueba que Moscú presiona en la dirección contraria. Reconsideraremos e insistiremos en todos los medios necesarios para hacer avanzar la diplomacia. Pero como he dicho, en este momento Rusia no muestra signos de estar dispuesta a participar en una diplomacia significativa por ningún medio. El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Soigú, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Loida Austin. No facilitaron detalles, salvo que trataron temas de seguridad internacional. El Pentágono dijo que Austin recalcó la importancia de mantener líneas de comunicación con Soigú. Ahí saludamos a Oleksan Slipchuk, que es analista político y nos atiende desde Ucrania. Buenas tardes, Olev. Buenas tardes, gracias por invitarme, saludos desde Key. Primero de todo, ¿cómo estás? Porque vives en Kiev. ¿Cómo han sido esas últimas horas de bombardeos? Hoy ha sido un día más tranquilo porque ayer yo tuve un día más loco. Tenía más miedo que ahora. Hoy seguimos con alarmas aéreas, pero afortunadamente sin asaltos. Ayer mis ventanas temblaron en mi departamento. Por esto, ayer, de verdad, mucha gente de aquí reconoció que la guerra puede tocar cada uno en este país. Cada rincón está bajo el fuego. Por ejemplo, mi oficina de nuestro centro analítico está unos 100 metros desde el lugar de impacto del misil ruso cuando Rusia atacó un parque en el pleno centro de la capital Key. Claro, hacía mucho que no se atacaba a Kiev. Supongo que ha vuelto el miedo y habéis vuelto a ser conscientes de la situación que vive vuestro país. Seguro que sí. Seguro que sí. Yo creo que entramos ahora al invierno, un periodo de calificación. En Ucrania el invierno no es como en España, es más frío, con nieve. Por esto, seguro que Rusia va a continuar atacando la infraestructura de gas, de electricidad, de agua caliente. En Ucrania muchos apartamentos todavía son dependientes del agua caliente en nuestros hogares. Por esto, Rusia con esto va a seguir. Esto es un crimen de guerra muy claro atacar una infraestructura crítica civil que ahora influye a la vida de millones de ucranianos porque solo la ciudad de Viv, que hoy se quedó aquí sin electricidad, en la ciudad de Viv vive más que un millón de ucranianos. Y Rusia con esto demuestra que no respete ningunas reglas internacionales. Ya el derecho internacional para Moscú es una broma y nada más. ¿Cómo interpretas este cambio de estrategia por parte de Rusia? Estos nuevos ataques tanto a ciudades como Kiev como también a esas infraestructuras. Hay diferentes cosas que hay que decir. Por primero, Rusia cambió el jefe de su ejército, de sus militares en Ucrania. Quizá este ataque de ayer era un ataque simbólico ante Vladimir Putin. Rusia es un país autoritario. Es diferente lógica de que en las democracias como Ucrania con países europeos. Por esto, esto podría ser uno de los factores. El otro, Rusia pierde en el terreno. En el campo de batalla, las tropas ucranianas cada día se acercan a la ciudad de Kherson, la única capital provisional que toma Rusia en primavera. Si Rusia pierde Kherson, eso sería un golpe fuertísimo para el régimen de Putin. Incluso que hay movimientos positivos para Ucrania en el este del país. Yo creo que hasta el final de este año, Ucrania va a ser capaz de recuperar la mitad de la provincia de Luhansk que quedó ocupada este verano. Con todo esto, Rusia responde. Pero responde con misiles convencionales, con misiles cruceros y no usa bombas nucleares. También otra cosa que nos demuestra que Rusia está lista a aumentar la apuesta, a atacar a Ucrania con más fuerza. Pero aquí hemos acostumbrado a tal vida y para nosotros un ataque cotidiano es una cosa normal, es decir. Zelensky ha denunciado que Putin está empujando a Bielorrusa a entrar en la guerra. ¿Está preparada Ucrania para ese potencial nuevo frente? Porque hablabas de que se podrían reconquistar más terreno en determinadas zonas, pero no sé si tenéis en cuenta ese otro frente que se podría abrir. Por ahora, la frontera con Bielorrus en el norte del país está totalmente cerrada. También se comunican que todos los puentes que llegan a esta frontera son voladas y las vías, las carreteras minadas, incluso que es una zona de bosques y una zona muy difícil para pasar para el ejército. Rusia fracasó cuando entró desde Bielorrus en febrero y en marzo. Por ahora yo creo que nuestra frontera en el norte está muy bien protegida, como nos comunican al ejército, incluso que muchos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.